¡Hola mis amores! Bueno, espero que hayáis disfrutado de la Navidad... ...que hayáis estado en compañía de las familias... ...¿vale? Dentro de las normas que nos tienen establecidas... ...pero que hayáis podido disfrutar... ...y en fin, que estas fiestas son muy bonitas... ...y que podamos haberlas disfrutado un poquito... ...¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de aeróbico... ...espero que este tiempo hayáis estado haciendo actividad... ...¿vale? Que no solamente hayamos estado comiendo mantecao y polvorones... ...así que bueno, vamos a comenzar hoy con nuestra sesión aeróbica... ...¿vale? Ya sabéis, comenzamos con la pierna abierta al ancho de la cadena... ...espalda bien recta y tomamos aire... ...y lo suelto... ...dos... ...y suelto... ...tres... ...vale, estiramos un brazo... ...vuelvo, cambio... ...y al frente... ...subimos... ...cuatro... ...tres... ...venga, y marchamos... ...venga, vamos a empezar hoy una clase... ...suavita, ¿vale? ...sencillita... ...paso a paso... ...cuatro... ...tres... ...mira, marcha arriba... ...un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...seguimos aquí marchando... ...venga, ocho atrás... ...y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho... ...mantenemos en el sitio... ...arriba... ...si no podéis... ...desplazaros... ...ya sabéis... ...lo que os he dicho muchas veces... ...se puede trabajar en el sitio, ¿vale? ...yo que tengo un poco de espacio... ...lo aprovechamos... ...para no ser tan lineal... ...y arriba, marcha... ...venga, hacia la tele, hacia la tele... ...venga, y nos vamos atrás... ...cuatro... ...tres... ...una más... ...y comienzo a cambiar paso... ...seguimos... ...y atrás ocho más... ...ojito que viene el primer cambio... ...venga... ...y ojito que cambio... ...se realizan cuatro step touch... ...para subir, ¿vale? ...cuatro... ...tres... ...dos... ...y vámonos... ...arriba... ...marcha... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...y ocho... ...y un... ...dos... ...tres... ...dos... ...y comienzo... ...marcha... ...atrás... ...cuatro... ...tres... ...venga, una más... ...marcha... ...marcha... ...atrás... ...en cuatro... ...tres... ...venga, hacemos cuatro... ...y un... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...venga... ...y atrás... ...cuatro... ...tres... ...venga, uno más... ...dos... ...tres... ...y cuatro... ...atrás... ...última... ...y cambiamos el paso... ...venga... ...cuatro... ...step touch... ...y un... ...tres... ...y cuatro... ...ojito, ¿vale? ...que viene... ...cambio de paso... ...cuatro... ...tres... ...venga, vámonos... ...y... ...un... ...dos... ...ojito que viene... ...vale... ...es piso femoral... ...y un mambo... ...ojito... ...venga, repetimos... ...tranquila... ...que va saliendo, ¿vale? ...piso femoral y mambo... ...piso femoral y mambo... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...hacia arriba... ...venga, como se hacen varias repeticiones... ...nos da tiempo a coger el paso, ¿vale? ...y piso femoral... ...más... ...piso... ...más... ...bien... ...seguimos aquí... ...en cuatro... ...tres... ...venga, vamos a hacer dos o tres repeticiones más, ¿vale? ...y pisa... ...bien... ...venga, venga, que ya vimos, ya tenemos... ...cuatro... ...tres... ...venga, subo arriba... ...venga... ...una más... ...en cuatro... ...tres... ...una más... ...cuatro... ...y cambio... ...ojito, ojito, que viene... ...cuatro... ...tres... ...venga, vámonos... ...esta es hoy a el hobby... ...sencillito, ¿vale? ...de iniciación... ...venga... ...una más... ...cuatro... ...tres... ...y cambio... ...fíjate, fíjate... ...dos... ...dos... ...para regresar a nuestro sitio... ...hacemos dobles... ...y un... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...y piso... ...doble atrás... ...dos... ...bien, seguimos aquí... ...vámonos... ...doble... ...dos... ...cuatro... ...tres... ...venga, suba arriba... ...dos... ...cuatro... ...tres... ...venga, sigue, sigue... ...ya le vamos acogiendo el truquillo, ¿verdad? ...una... ...doble... ...cuatro... ...tres... ...venga, una más... ...cuatro... ...tres... ...última y cambio... ...lo... ...tres... ...dos... ...una... ...y ojito que cambio... ...ojito, ojito... ...que viene el paso... ...y cambio... ...ya se mambo... ...ya se mambo... ...y ojito... ...ojito... dos chasse subo arriba venga que ya tenemos este bloque terminado vamos a disfrutarlo un poquito chasse venga ya van subiendo las pulsaciones y chasse los chasse nos ayudan a elevar chasse chasse dos venga dos más arriba arriba como la llevamos en casa bien hacemos una más yo creo que sí ¿verdad? venga una más siente la música disfrútala vale y marcha yo creo que se lo tenemos ¿verdad? nos lo vamos a guardar en el bolsillito ya sabéis lo vamos a dejar para cuando realicemos el segundo bloque ojito marcha cuatro en el sitio cuatro atrás y marchamos cuatro tres venga marcha arriba un dos tres cuatro y atrás sigo marchando y en cuatro tres marcha arriba atrás vale voy a cambiar estas marchas así que ojito ¿vale? cuatro tres marcha cuatro arriba y cuatro en el sitio cuatro abajo y cuatro en el sitio ojito son tres mangos y marcho arriba atrás atrás ya sé subo arriba y un dos tres cuatro cinco seis siete y cinco seis siete y aquí trabajamos cuerpo y mente y el oído arriba y un dos tres cuatro cinco seis siete y cinco seis siete y chasé ojito que vamos a cambiar ¿vale? vamos a meter unos chasés para seguir subiendo pulsaciones cuatro tres ojito ¿vale? chasés y marcha atrás al lado y tres atrás ya sabéis comenzamos con dos chasés arriba vente chasés cinco seis siete y chasés venga arriba vente chasés atrás vamos chasés arriba venga vámonos sube el chasés atrás venga lateral chasés arriba ojito que vamos a hacer otro cambio yo creo que estamos preparados ¿no? son pasos sencillos hoy así que ojito que cambio ¿recordáis la V? pues ya sabéis cuando terminemos los dos chasés metemos una V venga chasés uno y dos bien lateral chasés hacia arriba venga venga seguimos uno más y arriba chasés subo chasés chasés lateral chasés arriba y la V chasés chasés tres ojito que cambio chasés chasés vale metemos dos chasés atrás sube arriba y chasés V chasés atrás 5 6 7 y todavía nos quedan por ahí cuatro marchas sueltas venga y arriba V chasés 5 6 7 y venga arriba y atrás chasés una más y cambiamos venga y arriba chasés atrás ojito que cambia hasta cuatro marchas vale venga subo arriba y chasés metemos dos marchas subo el chasé marchas tres más vos venga y arriba seguimos seguimos ya la tenemos vale así que vamos a hacer cuatro seguidas para disfrutar vale venga escuchamos la música y arriba más ¡Venga, que nos queda todavía una repetición más! ¡Última y arriba! ¡Cuatro, tres! ¡Venga, por la última! ¡Cuatro, tres! ¡Venga, y marchamos! ¡Bien! Ya tenemos los dos bloquecidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabéis, lo unimos. Comenzamos con cuatro step touch arriba. Os lo voy cantando en las primeras, ¿vale? Y uno, dos, tres, cuatro y piso femoral. Dobla atrás. Y chasé con un solo mambo. Chasé arriba. ¡V! Chasé atrás. Plancha. Chasé, tres mambo. Ahora iban tres, ¿vale? Me subo con cuatro step touch. Y uno, dos, tres. Piso femoral con un mambo. Dobla atrás. Chasé con un mambo. ¡Venga, chasé arriba! ¡V! Atrás. Atrás. Lancha. Venga, hacemos una más. Y la próxima sin yo decirlo. Uno, dos, tres. Venga, femoral. Mambo. Dobla atrás. Chasé con un mambo. Chasé arriba. Y atrás. Tres mambo. Y ya me callo. A trabajar la memoria. Venga, ¿y cómo empezamos? Vamos. ¿Cómo va esa memoria? Venga, yo sigo sin decir nada, ¿vale? Y el principio. ¡Gracias! ¡Venga, subo arriba! ¡Que no me puedo callar! ¡Dos! ¡Venga, que nos vamos a por la última! ¡Subimos cuatro arriba! ¡Disfrútalo! ¡Dos! ¡Chases! ¡Venga, última, última! Que estamos ahora subiendo más las pulsaciones y hay que aprovecharlo. ¡Venga, chaslo! ¡Venga! ¡Hay que hacer más torturrón que nos hemos comido! ¡Venga, y arriba! ¡Venga, marcha! ¡Venga, chaslo! 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 Cambiamos la última frontal, venga que ya llevamos dos minutillos, chicas, vamos ahí, aguanta, aguanta, y relajamos, bien, nos relajamos aquí, voy a poner algo de música para relajarnos, ¿vale? Algo más tranquilito, vale, mientras aprovechamos para beber agua, nos colocamos aquí, mano al pecho, tomo aire, exhalo, flexión, tomo aire, exhalo, y estiro. Tomo aire, exhalo, y estiro. La música de la olimpiada. Y la última, tomo aire, exhalo, y estiro, que bien, mantengo un poquito la posición, se estira el abdomen, y de aquí nos vamos a ir redondito atrás. Vale, nos vamos a colocar a cuatro patas, apoyamos las puntas de los pies, y estiramos, ¿vale? Una vez que estamos en esta posición, con un talón, damos en el suelo, y cambiamos al otro talón. Cambio uno, y el otro. Cambio uno, y el otro. Colocamos los dos juntos, y con las manos vamos subiendo, pasito a pasito. Si necesitáis flexionar las rodillas, las flexionamos, ¿vale? Si las podemos mantener estiradas, las mantenemos estiradas. Subimos redondo. Vamos a estirar el cuádriceps, nos cogemos la pierna atrás, y mantenemos. ¡Uy! ¡Que me voy yo! Ahí mantenemos, ya sabéis, si se nos va el equilibrio, nos apoyamos en una mesa, en la silla, lo que tengamos más cerca. Y apoyamos, cambiamos de pierna, y mantenemos. Y relajamos. Pierna bien abierta, tomamos aire, exhalo, y suelto. Toma aire, exhalo, suelto. Y la última, tomamos aire, exhalo, y suelto. Toma aire, sacudimos los brazos, subimos redondo. Y chicas, para el próximo día vamos a tener nuestra sesión de tonificación, ¿vale? Entonces vamos a necesitar el estirillo, ¿vale? Que lo tengo aquí. El estirillo, una silla, e importante, la botellita de agua, ¿vale? Así que un besito muy gordo. Y nos vemos el jueves. ¡Hasta el jueves!